¿Ha sido para ti complicado el meterte en esta adaptación de una obra a la película? No, no, no es complicado. Al final hay un guión, hay un director, hay una obra en la que hay muy poquitos personajes. Ha sido complicado el rodaje, ha sido complicado porque eran jornadas muy largas repitiendo escenas muy largas en sí porque se habla mucho, no hay acción, hay mucho texto y eso ha sido lo más complicado. Pero fuera de eso, el trabajo de los compañeros lo han puesto muy fácil, el Diro lo ha puesto muy fácil, la gente de Warner lo ha puesto muy fácil, la gente de A3 Media lo ha puesto muy fácil, la gente de Álamo lo ha puesto muy fácil, mi madre lo ha puesto muy fácil, mi abuela también lo ha puesto muy fácil, todo el mundo lo ha puesto fácil. Ha sido un trabajo muy guay, lo hemos pasado muy bien. Nos hablaba Dani de esa escena de que estáis en la mesa sentados, que había sido larga. Es lo que te decía, larga, larga. Casi todo el rodaje fue nocturno además, así que imagínate día tras día repitiendo una escena porque hay que hacer una película en la que hay una sola localización, hay que trocearla muy bien para que tenga mucho ritmo, moverla muy bien de localizaciones, tener mucho plano donde agarrarse para que tenga mucha viveza el montaje y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta la saciedad. Pero viendo el resultado y viendo cómo se lo ha pasado a la gente hoy en Málaga, creo que ha merecido la pena. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por la película. Muchas gracias. Gracias. Gracias.